Estamos nuevamente aquí platicando Estamos platicando lo que es Los consejos que Doña Jesús le da a él ¿Y qué pensás vos de eso? Si podamos hacer una encuesta Que te me cortes pues Te me cortes No, yo digo que sí Que como ella es El amor de la mamá es incondicional O sea, es único Entonces, si ella le da consejos a él Es para bien Karen, ¿qué decir vos? Entonces sí, está bien lo que ella dice ¿Te gustaría vos que tuvieras tu novio Y tu novio tiene 18 años Y tu mamá no quiere que La mamá de él, tus suegros No quieren que se vaya con vos Hasta que cumpla 25 años No, no, no Ahí no porque mi mamá me dice a mí, ¿verdad? O sea, me da consejos A mí me dices Vete vos si quieres agarrarlo Ajá, pero yo te pregunto Si tu novio tuviera 18 años Y los suegros tuyos No quieren que se vaya con vos Hasta que cumpla 25 años ¿Qué pensarías? Es mi decisión No, pero si ¿Qué pensarías de él? Porque él no Supongamos que vos sos la novia de Eric Ahorita ¿Y qué pensás de lo que doña Jesús dice? De que él es acompañada a los 25 años Ajá, y vos ya lo querés Ya te querés acompañar Pero si él quiere Ay, Dios mío Bueno No, pero es que miren pues Miren tu amigo Yo tampoco no le estoy diciendo Claro No se acompaña No, pues claro Lo único que sabe bien Otra cosa que yo le digo Le he dicho A todos mis hijos A todos mis hijos Y se lo digo a él Óigame bien ¿Qué? Nada Ramón Para acompañarse Para acompañarse tampoco No es solo decir Ahorita me la llevo Y ya Ya Óigame bien Porque Le digo yo a él Tiene que mirenle Dios Pensarlo bien Primero Con la de arriba Primero, claro Primero Trabajar Poder Óigame bien Óigame bien Trabajar Bien Poder trabajar bien Óigame bien Porque La mujer No No se mantiene Con aire ¿Me entiendes? La mujer no se mantiene Con aire Óigame bien Hay veces que Sí es importante Y yo le digo a él Yo le digo a él Mire A veces Le digo yo El celo Óigame bien El celo del hombre Es este Es este Óigame bien Óigame bien Vamos a ir A ver si le atira Óigame bien El celo del hombre El celo del hombre Y es viceversa De la mujer también Claro Óigame bien Óigame Óigame La mujer Tiene que tener En su casa Que beber Que comer Tiene que tener Ropa para vestirse Un montón de cosas Porque como nosotros Las mujeres Usamos quizás Peores Más cosas Que los hombres Un montón de cosas Incluso hasta Cositas para la cara Y todo eso Ese es el celo Que tiene que tener El hombre Yo le enseño A él Si o no De que ese es el celo Que tiene que haber De ser responsable Con esas cosas Otra cosa Otra cosa Y le digo yo Eso Tiene que pensarlo Bien Bien pensado Le digo yo Porque Después Aunque ahora Casi que la mayoría De hembras Ya no quieren tener hijos Pero Pero en el hogar Lo primero que viene Son los hijos ¿Y qué piensa usted De esos que no quieren Tener hijos? Es una bobada Me imagino yo Perdón Pero es una bobada ¿Sabes por qué? Porque los hijos Son lo más valioso Que hay Que Dios nos ha dado Y los hijos Son para nosotros Es una gran felicidad Y una gran bendición ¿Sabes por qué? Ahora yo he pasado Unas horas Yo solita Solita Y me sentía Bastante triste Y por ratos Como estaba enferma Porque mi enfermedad Es de la presión Y algo que Del corazón Y algo Estaba por ratos Queriendo me tragar El llanto Porque me daban ganas De llorar Estar yo solita Y digo yo ¿Y por qué Hay muchas parejas Que no quieren tener hijos Le hace falta aquí Que le traiga algo Entonces No Realmente creo que Es algo que le afecta La soledad La soledad Sufre un poquito De depresión Y cuando le ponen La canción Le da una depresión ¿Qué dije, Olga? Nada Es que yo Eso es mi consejo Estuardo El de nosotros Las mujeres Que haiga ropa lavada Que haiga comida Si plancha Que va a planchar Y Cortillas calientitas Si Eso es el celo De nosotros Así es Pero mire Algo importante Como lo mencionó Creo que Si es importante Bueno yo lo tomo De esa forma No aprender Como ella lo mencionó Tiene que aprender A trabajar Si pues claro ¿Y con qué Quiere que va a mantener A mi señora? Yo tengo una duda Y una inquietud Y yo lo manejo así Oiga bien Yo lo manejo así Y es mi forma de pensar Creo que individual Oiga bien Aprender a trabajar Creo que En el horario Y la forma de acompañarse Creo que Es necesario Pero no mucho Yo sé que ustedes Están preguntando ¿Por qué Si no puede trabajar? Porque hay mujeres Que se acompañan Y no pueden lavar Ni los trastes Oiga bien La cuestión está Pero las mujeres Fracasan Oiga bien Todo lo que Lo que se necesita Ahí es Ganas de superarse Y establecer algo serio Si tiene formalidad Y tiene ganas De superarse El que sea Medio chascadito Lo van a hacer ¿Me entiendes? Más chascadito Y uno va a ir aprendiendo A trabajar En el trayecto del tiempo Pues porque Recuerde Si usted hasta que llegue Ya Y si usted cuando Se anda consiguiendo Su mujer Su novia Agendeanda de novia Ay mira Mi amor Que no te va a faltar Nada Te bajo las estrellas Te bajo la luna Te bajo el cielo Y si Ni plato Vas a lavar Mira mi amor Que no vas a Nada te va a hacer falta Pues si nada Te va a hacer falta Porque no va a lavar Ni plato Porque no van a haber Ni frijoles Que coser Pero ahí está la mentira Ahí está la mentira Oiga bien Porque usted Yo antes de acompañarme Clarito Vanilla Jesús Pues si Yo antes de acompañarme Con una persona Lo tengo que analizar Lo tengo que analizar Le tienen que hablar Con la mera neta Viejo No, pero le iba a llevar Nada Yo no puedo trabajar Mira yo no puedo trabajar No dependo de ningún No tengo sueldo de nada Mira que fíjate que esto y lo otro Si así me quiso Si así lo quiso Pues Eso está Está buenísimo Siempre y cuando Creo que La mayoría de las partes Donde se destruyen las relaciones Y todo eso Es no hablar con la verdad Mentira Y no eso Y no eso está diciendo Y no eso está diciendo Ella Hay que hablar con la neta Viejo Con la mera Verdad Porque si ya Si lo quiso Pues ¿Por qué no le preguntamos A la mía Jesús Del destino ¿Qué piensa ella? Yo sé que la mía La mía Jesús Es una persona Inteligente Le voy a explicar un tantito Luego que tengo entendido Este muchachito No se le entiende nada La corriente Me voy a agarrar Pues en mi caso Mire pues en mi caso De hablar Siguiendo de las mentiras Ajá Siguiendo de las mentiras Y lo enseña En mi caso Yo cuando Cuando Mi esposo Me empecé a enamorar Él era bien Él le gustaba Mírenme la seña El taponello Si Entonces Como yo así lo quise Y qué reclamos Llevan a ver Así lo quise Mi mom Bolo lo quise Bolo Lo estoy queriendo Gracias Ahí viene la parte Que yo le dije Le mencioné La parte de la superación Pues sí Él fue bolo Pero como quería Quería algo serio Con usted Y quería algo Que durara muchísimo tiempo Y hasta el momento Lo quiere seguir teniendo Entonces el cambio Pues sí Como dicen por ahí Las cargas Se arreglan En el camino Pero eso es de eso Pero de aprender a trabajar No papito Eso no se lo acepto Ni no se lo acepto Yo creo que Aprender a trabajar Oiga bien Es que si es necesario Pero también Han habido casos Que se han acompañado Y no han podido trabajar Y han salido adelante También Puede haber de todo Pero lo esencial Sería prepararse Ramón me gusta Porque él no tuvo nada Cuando se acompañó Y se supo superar Por eso Pero es que allí Depende Que como Las ganas Que le echen entre pareja Eso le digo Yo le voy a explicar Yo soy el tipo de persona Que yo no me he acostumbrado A trabajar Digamos en el campo Gracias Yo no estoy acostumbrado A trabajar en el campo Pero si en un dado caso Me tocará hacerlo Yo estoy dispuesto a hacerlo Claro Y ya lo he hecho ¿Me entiendes? Pero Pues si Allí Estamos hablando De los trabajos Ajá Es que trabajo Es trabajo Si yo por estar sentado Me van a pagar Allí me estoy sentado Dígame ¿Dónde dijo trabajo Ramón? Me dijo Un amigo Cuando yo empecé a trabajar O sea Él no sabía Pero lo hizo Por ver qué decía Ajá Estaban platicando De eso Y yo trabajando Ahí andábamos arreglando Una calle Y dijo Dijo el muchacho ese Ajá Yo dijo Si no hubiera otra clase De trabajo Pero allí dijo No me metiera Y le dije yo Si no hubiera trabajo Y no tenés esto Le dije ¿Qué pasaría? Ajá Me rebusco por otro lado Entonces le dije ¿A qué lado Te vas a ir allí? Si te vas por otro lado Sin que no Sea un trabajo Le dije yo Acordate que allí Pues Sale de otro modo Uno Es que No pero de igual manera Fíjense Cuba Y este pues Siendo trabajo Le dije yo 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 estoy allí Le estoy trabajando Es que es trabajo Es un trabajo Es un trabajo Dígame ven No Cuba Es como cuando Se dijo la vez anterior Que se hacía Antes de que uno Entraba a trabajar Al canal Entonces la cosa Es de que uno Siempre Tenga ese trabajo No tenga ese trabajo Uno tendría que trabajar En lo de uno Y rebuscarse Para ver Que es lo que hace Para que sea Frijoles Y café Y azúcar En la casa ¿Verdad? Porque imagínense Cuando uno Se acompaña Uno no se acompaña Que todo Lo tiene en la casa Yo creo que Todos los hemos Acompañado Bajo de pobreza A veces Hemos comido Tortillas Hasta sin sal Entonces Ahora Lo que nosotros No queremos Es de que Nuestros hijos Vivan en esas pobrezas Y esas pobrezas Todos las hemos Vivido Eso si es Digo yo Porque si nosotros Quisiéramos Que nuestros hijos Vivan así también Es como que Los estuviéramos Vengando con ellos Si yo quisiera Que mi hijo Yo porque soy pobre Quiero que mi hijo Sea pobre No claro que no Siento que es como Venganza Que le estoy haciendo Con ellos Si porque Quien que dice Bueno vos te vas a criar Como yo Me crie Como eso Mi papá Mi papá Me dice una frase Y me dice Mira En esta vida No todos estamos Destinados A ser pobres Hay personas Que son pobres Pero hay otras personas Que son pobres Y hasta dementes Entonces Que le quiero decir Con esto Porque Porque hay quien Se aferra No hombre Yo soy pobre Y pobre Me voy a morir Ese fue el destino Ese fue el destino Ese fue el destino Pero no Si Es que en serio Es que No hay más pobreza Que uno pueda tener Pero la pobreza En la mente Porque si Si uno no piensa ¿Qué dice lo que dice? ¿Cuál destino? Dígame Ni a Jesús ¿Qué piensa usted El destino? ¿Lo puede cambiar? ¿Ya está marcado? ¿O no? No está marcado No ¿Usted lo puede cambiar? Y como va a creer usted ¿Vámonos a hablar con Dios? Vamos ¿Vámonos con Dios? Dios dijo Dios dijo Ajá Lo dice en su palabra Y la palabra del Señor No es mentira Claro que no Él No le ha dado destinos al hombre Él le dio cinco sentidos Para que pueda pensar El bien y el mal Ajá Pero el hombre El hombre o viceversa va Ajá Este Camina 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 Al barranco Y dice Este es mi Este es el destino Pero si el destino No está marcado No es así No Por eso Es que Alania Jesús lo entiendo Por eso Porque usted lo entiendo Porque usted dice Que no está marcado el destino Allí si yo le creo Porque si yo me voy ahí Yo marco mi destino Para allá Ajá Ajá Pero si mi destino Ya estuviera marcado No lo pudiera cambiar No lo pudiera cambiar Pero no Va a que ser Así Yo Alania Jesús me entiendo No Es que es cierto Ahora ya está cambiando Es que hay un montón Que dicen que el destino No Es que Esta bola de ciporte Dice que el destino Ya está marcado Y yo siento Que si el destino Ya estuviera marcado No lo pudiéramos cambiar Por una simple razón Que no lo podemos ver No sabemos Cuál es el destino Y si no está marcado Si lo podemos cambiar Y lo podemos hacer Como nosotros queramos Como usted dice Tenemos cinco sentidos Para pensar Y pues si nosotros Elegimos el mal Es porque no usamos Los cinco sentidos Pues si Pues claro Y no Para eso Dios nos dio Esos cinco sentidos Así es Bueno Gracias Nia Jesús Por esos tremendos consejos Que nos dio Y hasta Algunos que los enreden Y diga Diga a usted El que le quede el saco Que se los ponga Porque a mi me quedaron Algunos A mi en lo personal Me quedaron bastante Y le agradezco Y le agradezco Porque fíjense Que escuchar Aquí Disparejo Disparejo Bueno entonces muchachos Ha sido un gusto Estar aquí Gracias a Eric Pues allí también A todos los muchachos Saludos Estoy un poco callado Porque me gusta escuchar También Si es bueno El que no escucha Consejo No llega viejo Así que saluditos para todos Con estas imágenes Nos despedimos Y nos vemos En un próximo ¡Suscríbete!